que tal amigos de todo el país tengan ustedes muy pero muy buenas noches estamos en vivo a través del mundo deportivo bolivia para hablarles del jugador darwin peña en este sector del programa donde queremos rememorar a los grandes jugadores que ha tenido el fútbol boliviano uno de ellos sin lugar a duda darwin peña arce el jugador nacido en santa cruz de la sierra el 8 de agosto de 1977 43 años tiene el jugador es un ex futbolista que hizo su debut en bolívar el año 1995 y donde estuvo además hasta el año 1998 pasó a real potosí el 1999 donde en la institución lila es un ídolo sin lugar a duda se ha ganado el cariño de la fanaticada del cuadro de real potosí el año 2000 vuelve a bolívar para luego el año 2001 2003 jugar otra vez en real potosí oriente petrolero lo contrata el año 2004 tan solo dura una temporada el jugador darwin peña en el equipo verdolaga pasa a blooming el año 2005 para jugar en el en el cuadro de la academia de santa cruz el año también dura una temporada no el año 2006 2007 vuelve al equipo de sus amores se podría decir el real potosí donde tuvo grandes actuaciones el 2008 va a san josé donde juega una copa internacional en 2009 vuelve al equipo lila vuelve al real potosí para luego el 2010 volver o irse por primera vez al cuadro de distronger en el cuadro distronger estuvo una temporada del año 2011 se va al cuadro de aurora también una temporada dura el jugador el año 2012 está en nacional potosí para el año 2012 2013 se va a la academia de blooming vuelve al equipo de santa cruz para retornar al equipo de sus amores el 2013 2015 el real potosí donde jugó dos años luego real potosí luego nacional potosí lo contrata para la temporada 2015 2017 y prácticamente sus últimas dos temporadas el año 2017 2018 juega en el real potosí en el equipo donde pasas bastantes alegrías les dio no bastantes alegrías les dio el jugador darwin peña el año 2019 se va a bilsterman cooperativas ahí es donde prácticamente tiene sus últimas armas como jugador de fútbol profesional darwin peña y tan solo ha salido campeón una vez que injusto que es el fútbol no tan solo ha salido una vez campeón con un club en bolivia y fue con el real potosí el año 2007 es un jugador que ha sido importante no con la selección boliviana de fútbol ha estado en ha estado convocado en 12 oportunidades además ha notado un gol con la selección boliviana ha participado con la selección en la copa américa de venezuela el año 2007 no ha sido un jugador importante para el fútbol boliviano muchos recordarán la pegada que tenía este jugador en los tiros libres yo recuerdo un clásico frente a bolívar el año 2009 casi desde fuera del área un poco más atrás da un excelente tiro libre para vencer al portero carlos áreas también estuvo marcando golazos en otras instituciones no darwin peña o el negrito peña como lo conocen fue un excelente jugador y queremos rendirle un homenaje no a su carrera ha pasado por varios clubes también ha estado como asistente técnico en el cuadro de real potosí la temporada 2019 ya después de su retiro de bilsterman cooperativa se hace encargo del cuadro lila de la villa imperial darwin peña sin lugar a duda ha marcado su nombre y su sello en el fútbol boliviano es un excelente o ha sido un excelente jugador que lo ha venido demostrando en todos los clubes que le ha tocado estar el negrito peña sin lugar a duda va a ser recordado por los goles por las grandes jugadas que tenía ahí en el medio sector